Más imágenes del II Congreso Nacional de Psicología Social del NEA. A FULS Roxana estamos con este evento fantástico de una envergadura importante como es la realización del II Congreso de Psicología Social del NEA y para el Instituto Superior San José es un orgullo que se realice en esta casa, en estas instalaciones. Es un evento importante por lo académico, por la magnitud y la trayectoria de los disertantes. Contar con la presencia de Fabri, Moffat, el mismo hijo de Pichón Rivier, Ana Quiroga, realmente da un marco espectacular para estos tiempos que significa pensar cómo vivimos, pensar esta realidad cotidiana y también abrir este espacio de formación para los alumnos. Estos eventos nos permiten encontrarnos con egresados, canalizar inquietudes, recepcionar demandas en esto de ser formadores y de seguir formando. Mi nombre es Ramón Denzuc, soy ex alumno del Instituto San José, de la Carrera Técnico Superior Operador en Psicología Social y hoy para nosotros es un orgullo y un gran honor el poder organizar el II Congreso Nacional de Psicología del NEA, el cual trata de vincular Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa en este colectivo social para tratar de difundir las aplicaciones, los lugares y por sobre todas las cosas, conentramándonos, que es la palabra que nos está identificando en este Congreso. Así que les deseamos a todos que disfruten este momento a través del Instituto San José. Esto de que decías de encontrarnos tanto docentes como alumnos, también encontrarnos con otras instituciones que son formadoras y que están proponiendo carreras de formación y a su vez nos alegra y celebramos esto que es que el Instituto Superior San José haya sido fundante en Corrientes en abrir la carrera de operador en Psicología Social. Celebramos también esto porque estamos cumpliendo 50 años y la carrera de Psicología Social ha significado una forma de pensarnos a nosotros, o sea, celebramos el encuentro con otras instituciones, celebramos la trayectoria que tenemos, esto de pensar carreras, porque hemos ido revisando nuestro plan de estudio y poder ofrecer a la comunidad alternativas nuevas, actualizadas.